Hola family, ¿cómo están? Aquí estoy. Vean cómo están las matas de mango. Están florecidas. O sea que la cosecha de este año va a estar buena. Estoy aquí donde mi amiga la peluquera, que me van a hacer un arreglito aquí capilar. Y bueno, afortunadamente todo hoy salió bien. Gracias, señor. Hice tres diligencias entre las 9 de la mañana y 11 de la mañana en metro. Ya les voy a enseñar las matas de mango para que vean qué bella. Los mangos floridos y los mangos ya en fruto. Vean la mata de mango cómo está, qué bella. Está cargadísima. Lástima que no habrá oportunidad. Para que yo me los coma. Y esta, ya está en flor. Primero viene la flor y por supuesto viene el fruto. Y esta está con flor. Y los mangos de aquí son realmente especiales. Bueno, hoy es miércoles 11 de abril. Véanme en este momento con mi cola y cómo quedo. Ah, y aquí se ve la vida. Pero no lo puedo ver porque las matas de mango me tapan. A ver, estas son orquídeas. Es una belleza, ¿verdad? Bueno, esta es la flor nacional. La cártel de llamosada. Viene que linda es. Bueno, llueve en mi ciudad. Lo bueno es que aquí cuando llueve, rápidamente escapa. Y bueno, ya les voy a enseñar mi corte de pelo. ¿Qué tal? Me cortaron pollina. La pollina. ¿Cómo se dice en Argentina? Por pollina. ¿Cómo dicen? ¿Flequillo? No sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen a esto en Argentina? No lo sé. Bueno. Mira, Javier. Aquí te están buscando. Una paciente tuya que te va a dar un mensaje. Como palita de romero, doctor. Ya lo voy a buscar en Argentina. Voy a poner en todos los anuncios, en todos los periódicos y en la televisión. Se busca doctor oncólogo Javier Padrón Venezolano. Lo busca. Una negrita que necesita que le saquen los ganglios del cuello para que lo estudien. Bueno, Javier. Aquí te dejo tu negrita. Te espero, doctor. Regresa pronto. Te extraño. Te extraño. Mira, Jaina. Un saludo, Javier. Te quiero. Te quiero mucho, mi amor. Bueno, ese hombre lo quiere más que a mí. Vamos a usted. Tengo la manita. Hola. ¿Cómo estás? Aquí grabando. ¿Cuándo llegaste, muchacha? Llegué el viernes santo. Ay, qué bueno. Sí, bueno. Mira, Marisa. Mira, ¿saben qué me pasó aquí? Estaba sacando una lata de leche condensada de un gabinete y me cayó acá. Bueno, estoy en la clínica donde yo trabajaba. Buenas, chicas. ¿Cómo están? Mira. ¿Y Jan estará por ahí? Ay, ya va. Vamos que le vamos a grabar un mensaje. Ay, de saludos. Aquí. Ay, hola. Ya está ocupada. No, sí, sí. No, sí, sí. No, sí, sí. No se lo vas a mandar a filmar, ¿no? No, de vos. De vos. Dale saludos. Bueno, miramos para otro lado. Bueno, doctor padrón. Lo extrañamos mucho. Lo queremos mucho y nos hace falta. Bueno, ahí está. Pura redundancia. Hola, doctor, ¿cómo está? Espero que la pasé bien. Cuidado con el otro pie, ¿oyen? Coño, sí. Chévere, pues. Chao. Chao. Hola. Voy a enseñarle cómo me hago mi propia limpieza odontológica. Inyector de saliva. Ta. Ta. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?